Música 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 En los días que canto, serás de vivo a un amigo, serás de vivo. En los días que canto, serás de vivo a un amigo, serás de vivo, serás de vivo. En los días que canto, serás de vivo, serás de vivo, serás de vivo. En los días que canto, serás de vivo. En los días que canto, serás de vivo. Cuando una canaria quiere, a quien la sabe querer. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!